Bienvenido al capítulo 53 de OmniFactory, hoy vamos a estar continuando con esta increíble y sensacional serie de mods Acabo de descubrir un dato super inquietante sobre este cuadro en específico que estamos viendo acá Este cuadro resulta que se llama Bomb y está basado en uno de los mapas más conocidos de todos los juegos de manera histórica Está basado en el mapa Dust2 de Counter Strike, yo siempre pensé que este cuadro era un puñado de píxeles aleatorios La verdad que no puedo creer que tenga lore, después de tantos años jugando Minecraft uno descubre cosas que son impactantes Vamos a continuar con el modpack ya después de este dato completamente irrelevante para nuestra travesía en OmniFactory En el capítulo anterior estuvimos trabajando con la nueva aleación de Enderium, aleación la cual nos va a permitir hacer nuevas mejoras Mejoras resonantes, las cuales vamos a estar tratando de hacer en este capítulo Porque para variar estas mejoras se hacen diferente que el resto de mejoras OmniFactory siempre haciendo las cosas más fáciles Para hacer esta mejora como van requerimos Draconic Core El cual requiere ciertos materiales que ya tenemos En este caso tenemos el Tungsteno Carbide El Draconium no lo tenemos pero lo vamos a automatizar ya mismo Es lo primero que vamos a hacer Y requerimos de esta cosa el centro Que también ahora vamos a estar viendo como se hace Se hace en una mesa combinada Y esa mesa la vamos a estar colocando en el nuevo área Como ven esto amplificando un poco la casa hacia abajo Ya que bueno básicamente vamos a necesitar un poquito de espacio Como ven acá están las unidades de crafteo Que seguramente esto sea bastante temporal Ya que las unidades de crafteo Vamos a tener que incrementarles el tamaño Por los crafteos gigantes y ridículos que se hacen en este sensacional modpack Así que bueno vamos a empezar haciendo el Draconium Para hacer el Draconium necesitamos Primero y principal hacer el Hot Draconium Que se hace en un Blast Furnace Necesitamos un Blast Furnace de Nacuada Así que lo que hice yo fue hacer las bobinas por separado Ya hicimos un Blast Furnace de Nacuada Pero el problema que tenemos es que ese Blast Furnace Ya tiene un líquido si no me equivoco Creo que tiene Helio Lo podemos ir a mirar Tiene un líquido y básicamente en el que necesitamos para hacer Draconium Necesitamos Nitro Diesel Exacto Tiene Primal Mana porque este hace las aleaciones de Thermal Entonces como ven acá yo ya había dejado un poquito hecho Ni me acordaba que lo había hecho esto Pero bueno Acá va a ir el nuevo El nuevo Blast Furnace Vamos a colocarle las bobinas Vamos a tener que colocarle los conectores por la parte de atrás El transformador Y ponerlo en funcionamiento Vamos a necesitar un Input de líquidos Fluid Input Hatch Vamos a necesitar un Shift Sería básicamente este acá Input Hatch Es de energía Se utilizan dos Epa Este no es Input Hatch Y me van a faltar ¿Saben qué? Me van a faltar dos cables Si no me equivoco Porque cable de De Lumium No tengo Lumium Vamos a tener que hacer Ok Tengo acá un poco de Lumium Pero no me alcanza para hacer dos ¿No? O sí Me alcanza para hacer dos Ok Me alcanza justo para hacer dos Genial A ir reciclando un poco los materiales Que han sobrado de cosas anteriores Voy a sacar el Save Voy a sacar el Input Hatch Ahí está Y el Heatproof Este para completar la estructura Y creo que me faltaría el Input de líquido Que lo acabo de craftear el sistema seguramente Un Input de Items Vamos a usar este voltaje alto Y un Output Me hace falta simplemente Out Output Este acá Output Genial Tenemos básicamente todo Ahora necesitaremos un poco de cables Para conectarlo al sistema Vamos a necesitar interfaces Seguramente dos Y una interfaz de líquidos Ahí está Interfaz Interface Ahora deberían estar llegando Ahí están las dos interfaces Y falta la de líquidos Esto de acá Genial Creo que ahora sí que sí Deberíamos de tener todo Para poner esto en funcionamiento Vamos a hacer la La parte de arriba Eipa Se me coló un bloque Vamos a hacer la parte de arriba Del Blast Furnace Así Vamos a colocar los dos Input Hatches De esa manera Los dos cables Y acá Este cable Hay que sacarlo Y colocar simplemente El Shift Para darle energía A la máquina Me faltan Los tres puertos Que irían básicamente Por la parte de atrás Eso es lo que se van Y tenemos colocado ¿Qué orden tenemos colocado? Ok Tenemos Entrada Salida Entrada Salida Y Entrada de líquidos Interfaz de líquidos Y Interfaz para Llegarse los ítems Y para colocar los patterns Ahora Esto hay que conectarlo Todo el sistema Lo vamos a conectar Básicamente Por este lado Diría yo Ahí está Perfecto Ahí estaría todo conectado Al sistema Funcionando Este bloque que tengo acá Es un tercer acto Ahora vamos a ver Para qué lo vamos a utilizar Esto estaría Hay que Ahora Inyectarle A la máquina Básicamente Nitro Diesel El cual tenemos En el sistema Y hemos hecho Por sorte En capítulos anteriores Ahí entra el nitro diesel Se va a llenar Al 100% El tanque Genial La máquina Que hace nitro diesel Seguramente Empieza a funcionar Para hacer más nitro diesel Porque Ya estaba estoqueado En el sistema Y ahora Lo que vamos a hacer Es hacer el crafteo De esto Acá tenemos dos crafteos Tenemos El que usa Draconium Y el que usa Ender Dragon Es que seguramente Vamos a usar este Ahora mismo Y después Más adelante Vamos a usar El que usa Scales Que nos permite Básicamente Obtener Draconium Gratis De De la materia Que se obtiene Del Data Model Del Data Model Que como ven Este Data Model Consume 6000 de energía Por TIC 6666 Lo cual Bueno Es un consumo De energía Bastante alto Que seguramente Mi sistema Aguante Ahora mismo Pero Esto lo voy a hacer Para cuando ya Upgrade Todos los motores Que espero Que sea Para el próximo capítulo O bueno Veremos Tenemos esto Esto hay que Colocarlo Furnaces Hay que Colocarlo Básicamente En la interfaz De entrada Que sería Esto Entonces Si yo ahora Request De Hot Draconium Por ejemplo 8 Esto debería De ponerse Ya mismo En funcionamiento Ah Pensé que iba a tardar Un poco más ¿Cuánto tarda? 500 segundos Entiendo que por el voltaje Que estamos usando Se hace Relativamente rápido Ok Genial Pensé que iba a tardar Mucho más Ok Tenemos el Hot Draconium Ahora este Hot Draconium Hay que pasarlo Por un Vacuum Freezer Este Vacuum Freezer Tiene que tener Bueno Un puerto De De Liquios El cual Vamos a llenar Con Criotium Si el Criotium Es un material Que ya tenemos Automatizado Hace rato Porque lo utilizamos Para craftear Las Nether Stars Y se utiliza Para hacer el Mana Steel Y muchas cosas Cosas varias Si Lo que si se Que no tienen Nuestros Vacuum Freezers Que son dos Es una entrada De Liquios Si no hemos ingresado Liquios Todavía Estas estructuras Así que vamos a hacer Una interfaz De liquios De por mientras Y Vamos a tener Que automatizar Esto Simplemente Esto acá Y vamos a tener Que hacer Seguramente Un Fluid Extractor Porque Yo no tengo Estoqueado En el sistema El criotium De manera Liquia Entonces Necesito Un tanque Un bus De liquios Como hemos Hecho hasta el momento Y un Fluid Extractor De voltaje Insano Que Eso Lo vamos a Craftear Ya mismo Necesito Un pistón Y Un Hal De voltaje Insano Ahí va El sistema Ok Con esto Vamos a Estoquear Básicamente El criotium Lo vamos a Hacer Líquido Supongo Que esto Si se pasa Por el Extractor De Friol Si Ok Requiere Un voltaje X No requiere Nada específico Por suerte Vamos a Craftear La máquina Ok Ya debería De tener El bloque Central Ahí estamos Y ahora Vamos a Hacer lo siguiente Vamos a Ir al sector Dos Porque acá Si no me equivoco Ya no hay Más espacio Para máquinas No debería De haber Más espacio No Acá tenemos Espacio Y no sé Si utilizarlo La verdad Podríamos Podríamos utilizar Este espacio Acá hay Muchos Assemblers Igual Vamos a Usar Este espacio Espero No arrepentirme De lo que estoy Haciendo ahora Fluid Extractor Tanque Lado Derecho Vamos a Configurarlo Para que Lance Los líquidos Hacia la Derecha El fluid Extractor Necesitamos Un Exportador De Items Export Vamos Export Tu podes Debería Estar Ya Mismo Acá Vamos a Traer Creatium Esto Lo va A Hacer Líquido Lo va A pasar Al Tanque Y ahora Esto Lo vamos A Reconocer Por el Sistema Para Poder Manipularlo Si Entonces Ahora Lo que Yo tengo Que hacer Es O bien Craftear Creotium O colocarle Una Crafting Card Acá Esta Acá Para que El sistema Ejecute Automáticamente El proceso De crafteo Craftee Y Básicamente Vaya Metiendo El Creotium En este Lugar Como ven Ahí Está Crafteando De manera Automática Porque Tenía Solo Uno Y Lo va Empezar A Colocar De hecho Es Más Cómodo Que Un request Grande Por ejemplo De Yo que sé 320 Y que Se ponga A hacer Una buena Cantidad Así Este Tanque Se Empieza A Más Más Rápido Por Mientras Ahora Vamos A ir A la Zona De Los Vacuum Freezers Que Sería La zona Que Está Acá Y lo Que Vamos A hacer Es Configurar El Primero ¿Por qué? Porque El Para hacer Aire Estilado Que Funciona Para Estas Dos Plantes Entonces Vamos A utilizar El Primero Que De hecho Lo Utilizamos Para Todo Ha Sido Muy útil La verdad Esta Estructura Vamos A colocarle El Pattern Adentro Y Ahora Vamos A Colocarle Un Puerto Simplemente De Líquidos Para Ingresarlo Al Líquido Y Una Interfaz De Líquidos Con El Molten Creatium Si Esto Hay que Colocarle Un Cable Para Que Este Conectado Cablecito Y Vamos A Creatium Colocarle Ahí Ahí No Me Esa El Molten Creatium Y Ahora Si Hacemos El Request Del Draconium El Famoso Draconium 8 Debería Traer Ese Draconium Y Básicamente Enfriarlo Si El Hot Draconium Ya Estaría La Cadena Digamos Automatizada En Su Totalidad Ahora Que Tenemos El Draconium Vamos A Claim La Quest Bueno Primero Vamos A Esperar Que Los Últimos Lingotes Y Va A Retornar Todo Junto El Sistema Recordemos Que Esa Máquina Primero Procesa Todo Y Después Lo Retorna No Es Que Procesa Uno Y Lo Retorna Procesa Otro Y Lo Retorna O Si Ok Está Está Tomándose El Game Draconium De Cho Que Hay Una Quest Que No Hicimos Que Es El Manual Que Esto Que Requiere Lo Podemos Craftear Al Manual Lo Voy A Colocar En Favoritos O Si Hago Si Y Si Este Es El Manual Básicamente Draconium Con Un Montonazo De Información Y Cosas Que Probablemente No Leamos Lo Vamos A Tirar Ahí Perfecto El Draconium Vuelve El Sistema Y Vamos A Ir Clameando Estas Cosas Ahora Como Ven Acá El Camino Va Para Varios Lados Se Nos Desbloqueó Esto Acá Que Es Básicamente La Mesa De Combinaciones Que Es Lo Que Necesitamos Para Poder Automatizar El Bloque Central Del Crafteo De Básicamente La Mejora De Enderium Si Este Bloque Acá Este Bloque Acá Primero Principal Voy A Prender El Aire Porque La Verdad Que Me Estoy Muriendo No Les Voy A Mentir Está Haciendo Una Ola De Calor En El País En Donde Vivo Que No Tiene Ningún Sentido La Verdad Que Está Horrible El Calor Este Bloque Acá El Empowered Palace Crystal Block Se Soleto Y Es Un Poco Engorroso De Utilizar La Que Por Ejemplo El Empowerer Requiere Que Los Pedestales Estén A Dos Bloques De Distancia Y Por Cada Crafteo Hay Que Hacer Una Altar Nueva En Fin Es Un Lío Total Lo Cable De Acá Que Es El Enderium Para Poder Hacer Después El Cable De Draconium Y Con Este Cable Poder Hacer Básicamente La Mesa De Combinación Que Este Sería El Componente Que Nos Falta Si Por Eso Empezamos Por El Draconium Si Entonces Ahora Que Tenemos Draconium Hay Que Pedirle Bueno Mejor Dicho Enseñarle Al Sistema Que Aprenda Hacer El Cable De Draconium Que Esto Requiere ULV Ultra Low Ah Ok Pensé Que Era LUV Pero Es ULV O sea No Requiere Ningún Tipo De Tierra Especial O Bueno Espero Que No Requiere Ningún Tipo De Tierra Especial Por Lo Que Vi Necesitamos Este Cable Necesitamos Este Craft Automatizado Y Necesitamos Esto Acá Y Esto Acá Ahí Estos Dos Van Directamente En Vamos A Dejar Lo Que Va En El Sistema Que Sería Básicamente Estos Dos Y Los Otros Dos Van En Una Wiremill Lo Voy A Colocar En Wiremill Separadas Porque Acá Tenemos Dos Voy a Colocar Uno Acá El Con El Hizo 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 Este Acá Genial A La Perfección Ahora Con Esto Deberíamos De Poder Hacer Esta Cosa Acá Necesitamos El Elite Catalyst Elite Que Esto Supongo Que Tenemos Automatizado Ya De Hace Rato Si Si Estos Son Materiales Que Tenemos El Crafting Core Ahora Nosotros Necesitamos Esto Acá Que Es El Combination Package Crafter O sea Esto Sería El Core Para Empezar Ahora Necesitamos Esta Cosa Acá Que Es Básicamente Dos Nether Stars Stars Vamos A Craftear Dos Nether Stars Serían Básicamente Ojos Dender Rodeándola Serían Estas Dos Cosas Acá Voy A Dejar Eso En El Terminal Y Tenemos Que Tenemos Acá El Packaging Component Creo Que Lo Tenemos Automatizado Si Hace Falta Solamente Uno Lo Vamos A Craftear Y Acá Que Necesitamos Necesitamos Una Interface Automation Que Esto No Debería Ser Problema System Reported Bliss Polar Ok Está Este Mensaje Que Tira Acá Es Porque Básicamente El Sistema Está Crafteando La Carta Que Acabo De Colocar Yo Básicamente Acá En El Sector 1 Lo Que Está Haciendo Es Crafteando Todo El Rato Hasta Llenar Esto Si Una Una Que Se Llene Acá Que Llega Un Stack Va Dejar De Ejecutar El Crafteo De hecho Se lo Voy a Sacar Porque Me Queda Más Cómodo Hacer Request De Manera Manual Lo Voy a Sacar Porque Me Está Molestando Un Poco Con El Unidad Pero es Un mensaje Que da porque Está Usando El Crafteo Para Otra cosa Ok Está Haciendo El Automation Este Está Haciendo Osmiridium Que Es Bastante Caro Necesitamos Ahora Crystalline Catalyst Que Sería Este Acá Dos Que Esto Si No Me Quedó Usa Los Lingotes De Crystalline Que Son Unos Lingotes Extendidos Así Que Seguramente Le Toma Un Buen Tiempo Craftear Esto Al Sistema Pero Bueno Lo Necesitamos Si O Si Y Después Nos Faltan Dos Components Components De También Ok Simplemente Ahora Nos Queda Esperar Para Que Se Termine Esto Para Poder Hacer La Mesa Combinación Otra Cosa Que También Necesitamos Es Esto Acá Los Pedestales Que Esto Debería Yo De Automatizarlo Para Que Sea Más Simple Y No Tener Que Hacerlo Manualmente Ok Vamos A Automatizar El Pedestal Estándar Que Es Esto Esto Creo Que Así Que Deduzco Que Tengo Que Pasar Esto En Un Blast For Nice Que Requiere Por Cierto Cupronic Lo Que Es Básico Y Con Esto Hacer El Bloque Debe Debe Estar Por Acá Con Eso Hacemos El Pedestal Estándar Ok Estas Dos Cosas Van En El Sistema Ok Acá No Hay Más Espacio Esto Y Esto Va En El Sistema Y Esto Va Básicamente En Cualquier For Nice Que Encuentre El Primero Por Ejemplo Este Acá Tiene Espacio Perfecto Tiene Espacio Entonces Pestal Necesito Cuatro De Estos Vamos Sistema Y A ver Que Tengo De Todo Esto Tengo La Mayor De Cosas Ok Creo Que Deje Las Cosas En Esta Terminal Yeah Tengo Me Faltan Estos Dos Componentes Que Ya Deben Estar A Punto A Haciendo Los Pedestales Ahí Termino Hacer Los Componentes Tenemos Esto Y Nos Falta Solamente Los Pedestales Que Sería Básicamente Combinar El Crafteo Del Pedestal Que Teníamos Con Componentes Que De De hecho No Voy a Automatizar Esto Porque Son Solamente Cuatro Componentes De Estos Que Se Hacen En Un Segundo Ahora Termina De Hacerse Esto Hacemos Los Pedestales Y Nos Ponemos Con Esto Que De 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 Necesitar Un Packager Seguramente Un Packager Y Un Packager Y Holders También Ok Por El Sistema Le Estamos Pidiendo Que Haga Miles De Cosas Ok Cuatro Pedestales Tenemos Lo De La Quest No Ya Claim Ok Bueno Entonces Esto Nos Va A Automatizar La Cuestión De Se Utiliza Para Hacer La Mejor Adender Si Esto Lo Vamos A Colocar Acá Abajo Para Empezar Este Bloque Acá Es Digamos El Altar No Este Altar Requiere De Estar Primero Energizado Así Que Lo Que Vamos A Hacer Es Colocar En Este Bloque Central Sin Caerme Al Vacío El Teseracto Si Este Teseracto De De Lo Utilizo Acá Mismo Si Lo Utilizo Para Dar Energía Al Atomic Y Hay Un Teseracto Conectado En Mi Batería Del Sistema Principal Si Acá Esto Está Sacando Energía Y Llevando Los Teseractos Entonces Lo Que Vamos Hacer Es Conectar Este Teseracto Para Que Reciba Energía Necesito Un Capacitor Vamos A Colocarle Un Octatic Creo Que Debería De Ser Más Que Suficiente Con Eso Esto Está Haciendo Los Packagers Voy A Sacar El Unpackager Voy A Sacar El Packager Voy Necesitar Cable De A Play De Energistics Y El Capacitor Capacitor Ahí Está El Capacitor Esto Se le Coloca El Capacitor Adentro Y En Configuración De Energía Le Vamos A Poner Para Que Reciba Energía Si Entonces Esto Ya Está Energizado Por Si Yo Coloco Esta Cosa Esta Tabla Que Requiere En Este Caso Si O Si Energía FE No Se Alimenta Con El Cable De Playa De Energistics Si O Si Energía De Packager Y El Packager En La Parte De Arriba Esto Va Estar Conectado Al Sistema Y Lo Que Va Hacer Es Pasarle Lógicamente El Pattern Con Las Con Los Crafteos Si De Este Bloque Medio Raro Los Pedestales Pueden Estar Colocados A Cualquier Distancia La Verdad Lo Vamos A Colocar Así Pueden Estar Colocados Los Cuatro En Fila La Que Que No Es Estricto En Ese Tema Es Bastante Flexible Con El Tema Los Pedestales Y Lo Que Necesitamos Ahora Ya Es Automatizar Los Holders Y Grabar Los Crafteos Adentro Pero Antes De Automatizar Los Holders Tenemos Que Automatizar Los Materiales Que Mineral Que Ya Lo Tenemos En El Sistema Necesitamos Money Infused Que Lo Tenemos Automatizado Pero De Sobras Se Utiliza Para Hacer Las Máquinas De Thermal Elite Component Que Lo Acabamos De Utilizar Está Completamente Automatizado Y Celdas De Agua Esto No Se Ni Como Automatizar Lo Como Automatizo Esto Para Empezar Tengo Que Craftear Celdas De Agua En Un Extruder Pequeño Problema Ok Necesito Un Extruder Vamos A Craftear El Extruder Como Se Crafteó Un Extruder Ok Pistón Un Hull Cables De Tungsteno Creo Que Son Estos Cuanto Requiere 4 Y Creo Que La Mayor De Cosas Las Ten Me Tungst Sil Pipe Tungst Tungsteno Steel Pipe Sería Esta Cosa Acá Ok Se Están Haciendo Las Cosas Vamos A Hacer El Molde También Que Esto Es Simplemente Steel Plates Ok Tengo Las Plates Vamos A Hacer El Molde Ops Sería Esto Acá Y Ahora Con Esto Hacemos Esto Que Si No Me Quiero Este Molde Es Diferente El Que Tenemos Para Hacer Claro Es Solamente Para Celdas Ok Si o Si Necesito Hacer Esta Máquina Acá Me Estaba Preguntando Yo Si Había Otro Extruder Que Usase El Molde Pero Es Un Molde Que Simplemente Para Hacer Celdas Entonces Necesito Una Interfaz Para Hacer Esto Necesitaría Simplemente Celdas Ok No No Quiero Una Interfaz Para Esto Necesito Iron Plates Voy a Que Me En Sector 2 Porque Ya Si El Sector 1 No Tiene Espacio Para Máquinas Como ven Acá Estoy Haciendo Assemblers Que Esto Fue Bastante Caramel Me Llevo Buen Tiempo Pero Bueno Estas Seguramente Las Conectemos Podría Podría Ser En El Próximo Capítulo Si Empezamos Con El Tema De Los De Los Circuitos Y La Nueva Miner Que El Tema De Los Circuitos Si Se Hacen En Estas Así Que Hice Un Par Para Que El Proceso Sea Más Rápido Ya Vamos A ver Que Hacemos Con Eso Voy A colocar Esta Máquina Acá Mismo Voy A colocar El Molde Iron Vamos A sacar Estas Placas Y Vamos A Hacer Una Buena Cantidez Celdas Y Las Vamos A Dejar En El Sistema 20 Está Bien Me Parece Perfecto Ahora Estas Celdas Tienen Que Ser De Agua Y Por Lo Que Veo Cero Es Simplemente Uno De Necesitamos Una Celda Estas De Agua Que Podría Ser Básicamente Una De Estas Densas De Acá De 64 Que Llene Básicamente El Tanque Y Una Interfaz Que Traiga Las Celdas Y Las Llene A ver Esto Si Es Un Craft Que No Esperaba Tener Que Hacer Por Ejemplo Acá Mismo Vamos A Colocar La Celda Ahí Tiene Agua Supongo Que Esto Se Llena Con Agua Bien Vamos A Colocar La Interfaz Este Bloque Como Es Dender IOD Supongo Que Por La Parte Superior Claro Todos Los Lados Deja Configurar La Entrada Salida Y Acá Básicamente Vamos A Colocar El Pattern Con Con El Crafteo De La Celda De Agua Supongo A Ver Celda De Agua Sería Una Celda Adentra Y Da Como Respuesta Una Celda Agua Sector 2 Where Tanque Acá Perfecto Y Si Yo Ahora Pido Water Cell De hecho No No Vamos A Hacer El Request Porque Ahora Vamos A Hacer El Pattern Y Vamos A Ver Si Funciona Todo El Sistema Junto Vamos A Ver Si Está Bien Hecho Ok Vamos A Encodear Esto Para Hacer Este Bloque Acá Que Primero Debería Yo De Hacer Este Bloque Acá Que Es Palis O Sea Esto Ya Está Automatizado De Hecho Pero Yo Debería Hacerlo Con El Bloque Para Que Lleve Aún Menos Tiempo Quizás O No Lo Vamos A Hacer Con Esto De Acá Ok Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Automatizar El Bloque Que Sería Simplemente Palis Que Ay No Tengo Patterns Ok Acá Tengo Cinco Nice Esto Iría Simplemente En El Sistema Y Ahora Si Que Si Para Hacer El Bloque Energizado Sería Ingresar En El Pestal Estas Cuatro Cosas Que Ya Tenemos Todo El Sapphire Ya Dije Que Se Obtiene De Un Hores Y Se Compra De Última Hores Y No Tengo Y Eso Sería Acá Básicamente No Voy A Hacer Una Cosa Voy A Bajarle El Tamaño A Interfaz Para Poder Hacer El Este Porque Siempre Me Da Problemas Y Lo Que Voy Hacer Es Lo Siguiente Acá Hay Que Colocar Básicamente Combination Que Como Acá Ya Marca El Centro Como Pestal Lo Detecta Y Hay Que Enseñar El Crafteo Si Este Crafteo Acá Entran Estas Cuatro Cosas Y Por El Centro Sale Básicamente Esto Acá El Palace Bueno Perdón Esto Iría En El Centro Estas Cuatro Cosas Irían En Los Pedestales Y Este Sería El Resultado Final Que Sería El Palace Crystal Guardar Load Para Borrarlo En Teoría Y Ya No Necesitaremos Nada Más Ahora Hay Que Colocar Esto En El Packager En El Unpackager Y En Teoría Esto Ya Debería Funcionar Request De Empowered De De Deberíamos Nosotros De Automatizar Esto Y Automatizar Esto Para Ver Si El Sistema Se Vamos A Automatizar Todo Jundo A ver Si Podemos En Teoría Tenemos De Esta Mejora Este Bloque Central Si Tenemos El Draconium Tenemos El Tungstenocarbide Entonces Podemos Automatizar El Core Que Es El Request Que Vamos A Hacer Para Sacar La Quest Y Después Con El Core Podemos Hacer El Enderium La Mejora Enderium La Resonante De hecho Quiero Ver Cómo Se Ve Esto Creo Que Tiene Una Animación Entonces Si Ahora Pedimos Draconic Core Deberíamos De Ver Ahí Está Wow Tiene Una Animación Super Nice Pensé Que Simplemente Colocaba Los Items Y Lo Hacía Ok En Teoría Hizo La Celda De Agua Colocó Los Materiales Y Tenemos Draconic Core Finally Draconic Core Nice Con Este Draconic Core Ya Se Desbloquean Cosas Interesantes Que Tienen Que Ver Con Draconic Evolution Que Es Un Mod Bastante Interesante El Metida Molten Si Por Sobre El Cable Dracon Que Este Lo Podemos Hacer Ya Si Tendríamos Que Hacer Simplemente Otro Vacuum Freezer Y Poca Cosa Más No Es Complicado Y Este Ya Es El Cable Más Potente De Todo El Mod Pack Si Como Tiene Un Número Muy Grande De Transmisión De Energía Y Ya Se Utiliza Para Hacer Los Crafteos Más Con El Draconic Core Podemos Hacer Esto Pero No Tenemos Esto Acá Esto Es El Único Material Que No Tenemos Que Requiere Emeraldic Crystal Y El Emeraldic Crystal Se Hace Con Esmeraldas Ok Esto Estoy Seguro Que No Lo Hemos Automatizado Así Que Lo Vamos A Automatizar Ya Lo Vamos A Hacer Más Fácil Vamos A Automatizar Primero El Gear Porque Tenemos Un Compactador De Thermal Y Esa Gear La Vamos A Pasar Básicamente Por El Atomic Reconstructor Y Lo Vamos A Tener Que Filtrar Para Que Esto Lo Pueda Llevar Al Sistema Esto Iría En La Interfaz Del Dropper Y Shift Click Acá Debería De Estar No Me Deja Ok Gear Vamos A Hacer Un Request Y Vamos A Colocarlo En El Filtro Supongo Nuevamente El Imán Haciendo Las Suyas Como No El Imán Nuestro Querido Imán Voy a Tener Que Colocar Esto Acá Que Lo Drope Que Lo Haga Perfecto Y Ahora Ingresar Al Filtro De Esta Cosa Colocar Esto Acá Y Ya Lo Tendríamos Automatizado No Si El Imán Cada Vez Que Puede Me Trollea Ok So Tenemos El Gear Y Ahora En Teoría Si Que Si Tenemos Esto De Acá No No Tengo Patterns Momento Yo Tengo Los Patterns Acá El Último Pattern Voy a Hacer Un Request De 32 Patterns Que Ahora Esto Se Va A Hacer Un Par De Ceructos Pero Lo Hace Rápido Esto Lo Vamos A Colocar Acá Y Con Esto Si Que Si Tenemos La Mejora De Enderium Que No Es Parte De De La Progresión Acá Resonant Upgrade Kit Vamos A Hacer El Request De Una Ahora Cuando Termine Esto Y Vamos A Hacerla Porque La Verdad Es Que Esto Si Que Va A Ser Muy Bueno Porque Con Esto Ya Puedo Mejorar Todo Y Esto Si Que Es Una Mejora Muy Heavy Resonant Kit Vamos A Hacer El Request Y Ahí Va La Máquina Hace Las Gears Ya Tenía Placas En El Sistema Así Que Esto Supongo Que No Va A Tardar Mucho Ahí Está Resonant Mejora Resonante Con Esta Mejora Resonante Podemos Mejorar Las Máquinas De Thermal Y Cada Uno De Estos Motores Que No Lo Voy A Hacer Ahora Porque Son Muchos Motores Y Requiero De Hacer Esto Acá Pero Bueno Para El Próximo Capítulo Prometo Ir Mejorando Todo Esto Con Estas Mejoras Que Va A Ser Bastante Caro Y Me Va A Llevar Tiempo Pero Ya Ya La Tenemos Tenemos La Mejora De Energía Definitiva Y Estoy Seguro Que Con Esa Energía Vamos A Poder Hacer Muchas Cosas Que Antes No Podíamos Ok Esto Se Va Esto Se Va Y Esto Se Va Esto Que Tengo Acá El Indium Seguramente Hicimos La Automatización Del Indium Para Hacer La Quest Mejoré La Mochila Así Con El Enderium Y El Taladro Está A Tier Máximo El Precioso Taladro El Indium Nosotros Lo Automatizamos Lo Automatizamos Acá El Indium Lo Automatizamos Y Al Final Yo Terminé Sacando El Setup Porque La Pieza Que Se Utilizaba Acá Se Podía Hacer De Dos Formas Se Podía Hacer Con Indium O Sin Indium Y Elegí El Camino Que Requiere El No Indium Y Resulta Que El Indium Este Se Utiliza Para Hacer Un Componente Que Tiene Que Ver Con Los Últimos Circuitos Así Que Lo Esto Es Básicamente Un Drawer Con El Mineral Molido Que En Este Caso Usa Spalerite Y Galena Purificados Que Básicamente Pasan Por La Planta De Purificación Entra En Un Reactor Químico Se Convierte Se Hace El Concentrado De Indium Esto Pasa A Otro Reactor Químico Más Reactores Químicos Genial Y Acá Entro Básicamente Tenemos El Líquido Y La Interfaz Que Le Pasa El Material Que Sería Básicamente Cuatro De Aluminio Que Lo Que Hace Hacer La Pilita De Indium Y Con Esto Se Hace Ya El Indium Duse Que Se Utiliza Para Hacer Esto Acá Ahora Esto Acá Se Utiliza Para Básicamente Combinar Con Que Podríamos Hacer Algo Sinceramente No Se Que No Se Que Podríamos Hacer Ahora Son Muchas Las Cosas Que Tenemos Para Hacer Podríamos Intentar Hacer El Alambre Este Superconductor Para Ver Esto Acá Porque Me Llama Mucho La Atención Esto También Lo Tenemos Que Hacer El Tema Del Compresor De Implosión Porque Es Importante Para Poder Hacer El Reactor De Fusión Son Muchas Las Cosas Que Tenemos Para Hacer Estoy Pensando Que Podemos Hacer Esto Acá No Lo Podemos Hacer Porque Tengo Que Hacer Otro Blast Furnace Tiene Que Ser Mínimo De HSS Tiene Que Tener Argon Adentro O sea Esto La Verdad Que No Tengo Ganas De Hacerlo Ahora Me Da Pereza Y Yo Creo Que Podríamos Hacer Este Cable Superconductor Y Ver Si Podemos Automatizar Esta Acá Aunque Realmente Automatizar Esta Miner Ahora Mismo No Es Muy Importante Porque Esta Miner A pesar De Que La Podemos Hacer Básicamente No Nos Va Traer Nada Importante Ahora Mismo Estas Cosas Son Importantes Obviamente Pero Ya No Lo Necesitamos Lo Que Podemos Hacer Es Si Podríamos Automatizar Esto Esto Lo Podemos Hacer Esto Esto Lo Podemos Hacer Requiere Estas Mine Frames Y Que Más Esto No Lo Tenemos Me Parece Nos Falta Esto Y Creo Que El Resto De Cosas La Tenemos Esto Acá No Tenemos Seguro Porque Este Es Un Material Que Obtuvimos Básicamente El Capítulo Anterior Vamos A Automatizar La Miner Pero No La Vamos A Utilizar La Vamos A Dejar Automatizar Y Vamos A Ver Y Vamos Automatizar Esto A ver Micro Miner Engine Ok Esto No Lo Tengo Esto Es Básicamente Ok Acá Empezamos Con Los Materiales Raros Enderium Rot Esto Puede Pasar Por Un Laté Genial Y Después Esto Pasa Por Un Alloy Smelter Bien So Esto Se Crafté En El Sistema Esto Queda Acá Lo Está Por Acá Y Los Alloy Smelters Están Básicamente Acá Atrás Ahí Y Ahora Que Me Falta Me Falta El Componente S Me Falta Esto Acá El Motor Numismático Estoy Seguro Que Lo Tengo Automatizado Porque Son Los Que Usé Para El Sistema Y Lo Automatice Porque Hice Muchos El Redstone Reception Coil Lo Tengo Las Placas Las Tengo Y El Red Adaloy Lo Tengo Así Que Esto No Es Un Problema Hacerlo Derecho El Sistema Tenemos Los Propulsores Estos De Enderium Y Nos Falta Esto De Acá Que Esto Tenemos Todo Tenemos Las Mine Frames Los Luminum Wires Y La Star Tenemos Todo Ahora Habría Que Modificar El Pattern Que Hace Las Miners Que Eso Está Eso En Donde Está Eso Está Acá Eso depende De La Mesa Esto Se Hace Básicamente En Miner Se Hace En La Mesa Elite Basic Pondium Chess Creo Que Lo Tengo Todo Tengo Esto Lo Automatice Para La Miner Anterior Está Prácticamente Todo Ok Hay que Sacar Estos Dos Y Básicamente Cargar El Pattern Load Nuevo Slot Y Elite Esto Esto Acá Y Save Básicamente Debería De Estar Esto Colocamos Uno Acá Otro Acá Y si ahora Hacemos request De miner El sistema Debería Tener Prácticamente Todo Para Hacerlo Vamos a Hacer El request A ver Si lo Puedo Hacer Y podemos Claim La Quest Ahora De Manera Secundaria Oh No Oh No Voy a Hacer una Cosa Voy a Voy a Dropear El carbón Ok Lo voy a Dropear Ahí Y ahora El sistema Lo va Ah Es que No Lo va Absorber Tengo que Hacer una Cosa Me Tengo Que Desactivar Esto Ingresarlo Acá Nuevamente Y Alejarme Siempre Me Pasa Lo Mismo Que Ejecuto El Crafteo Y Esto Empieza A agarrar Los Items Y Termino Trolleando Todo El Crafteo De Debería Debería De Funcionar Toda La Perfección Ahora De Manera Secundaria Vamos a Intentar Hacer El Cable Este Este Cable De Acá Super Conductor Wire Para Hacer Esto Necesitamos Un Vacuum Freezer Que Eso Vacuum Freezer No Lo Tenemos Automatizado No Ok So Necesitamos Lo voy a Buscar Acá Vacuum Vacuum Freezer Ok Un Porque Literalmente Me estoy Jodiendo La Garganta Con Entre El Calor Que Hace Y El Aire Condicionado Me Estoy Arruinando La Garganta Pero Es Que Literalmente Está Haciendo Una Ola De Calor En Argentina Como No La He He En 100 Años O Sea Soy Una Persona Con Mucha Suerte Definitivamente Ok Frost Proof Eso Si Lo Aluminio Simplemente Barato Ahora Necesito Pumps Esto Lo Debería Hacer En Dos Patadas El Sistema Debería Hacer Un Poquito Steel Y Las Hace Ok Acá Las Mesas De Crafteo Están Haciendo Estas Partes Ahora Como Tenga Todo Lo Va A Llegar A La Mesa Extendida Lo Va A Crafteer Y Me Tienen Mucha Complicaciones Simplemente Tener La Aleación Y El Siguiente Tier Ya Los Siguientes Tier Si Que Son Complicados Porque Requerimos Obviamente Acá Placas De Draconium Y Para Hacer La Placa Requerimos Cambiar De Tier De Circuitos Entonces Hay Que Avanzar Por Acá Para El Nuevo Tier Que Literalmente Todavía No Podemos Dar El Salto De Tier Hicimos El Salto En Cuarto A Los Circuitos Pero No Con Respecto A Las Máquinas Porque Es Mucho Lo Que Para Hacer Entonces Seguramente Lo Que Haga Yo Para El Siguiente Capítulo Es Ver Si Puedo Upgradear Aunque Sea Máquinas Del Sector 1 Al Nuevo Voltaje Aunque Sinceramente Tengo Muchas Dudas De Si Hacer Eso No No Estoy Muy Seguro Porque Estas Máquinas La Lento No Van Y A Mi Me Estaría Interesando Por Ejemplo Automatizar El Nuevo Kit Del Kit Que Tenemos Que Hacer Para Adelante Este Kit Y El Último Kit De Circuito Que Es Este Acá Automatizarlo En Este Nuevo Sector Y Tenerlo Separado Del Sector 1 Para Para Ir Paralelizando Y Que Sea Todo Más Rápido Pero No sé Si Pasar Todas Estas Máquinas A Voltaje No Porque Es Mucho Es Mucho Trabajo Y No No Sé Si Pueda Con El Ok Esto Está Haciendo Está Haciendo Cosas Esto Lo Hace Lo Hace En El Smelter O No Creo Que Le Lleva Bastante Tiempo Hacer Estas Cosas En El Smelter Espero Que No Este Atascado El Craft Por Favor Que No Ok Le Lleva Muchísimo Tiempo Como Van Ahí Arriba Se Ve El Progreso Pero Acá Dentro Parece Que Está Frenado Si Le Lleva Mucho Tiempo Ok Ahí Está El Cuelo De Botella Básicamente Ok Estaba Haciendo Yo Esto Acá Necesito Esto Acá Y Acá Tengo Un Problema Porque Todos Los Vacuum Freezers Que Tengo Utilizan Voltaje Que Usan Voltaje Extremo Esto Es Lo Único Insano Y Esto Es Un Problema Porque Ahora Yo Necesito Hacer Un Par De Malabares Con Eso Porque Tengo Voltajes Diferentes Pero Esto Ya Para El Próximo Capítulo Seguro Que Lo Cambio Va De De No Tengo Que Hacer Ningún Malabar Tengo Que Este Cable Sacarlo Para Arriba Y Colocar El Respectivo Voltaje Que Sería Voltaje Insano O El No Podríamos Tarda 5 Segundos Osea No Me Padece Un Idiote Hacer Voltaje L V El Ludicrous Voltage Me Pese Una Tontería Total Lo Vamos A Hacer Con El Voltaje Voy A Hacer El Shift De Este Y Voy A Hacer El Input Hatch De Este De Insane Voltage Que Es El Voltaje Que Estamos Manejando Para Todas Las Cosas Ok Eso Vamos A Construir El Vacuum Freezer Acá Ya Había Dejado La Estructura Preparada Hace Muchos Capítulos Porque Ya Me Imaginaba Que Iba Tener Que Construir Otro Así Que Ya Había Preparado Tanto La Estructura Esta Como La Infraestructura En Total Si Estos Bloques Son Super Altos Así Que A La Hora De Construir Esto Me Epa El bloque Central No Llega Y Ahora Básicamente Nos Falta El Input Hatch Para La Energía Y Input Necesitamos Un Input Bus Vamos A Usar Este Porque Acá No Van Entrar Muchos Ítems Y Un Output Output Donde Esta Output Acá Tengo que Craftear Output Fluid Output No Fluid Input Necesito Fluid Input Vamos Usar Acá Highvolt No Vamos Usar Vamos Usar Extremevolt Si Si Ahí Lo Tenemos Eh Donde Esta Este Si Entonces Tendríamos Entrada Salida Entrada De Liquidos Input Output Input Output Esto Me falta El input Hatch De Energía El Shift Y Básicamente Cable Signal Aunque También Esta Es Otra Cosa También Voy A Tener Que Upgrade Todo El cable De Toda La Estructura Con El Nuevo Cable De Enderium Si Como Vamos A Manejar Más Energía Vamos A Necesitar Cambiar Ese Cable Que Eso 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 Si Que Lleva Bastante Tiempo Lo Bueno Es Que Los Cables Se Reciclan Por Decir De Alguna Manera Porque Como Un Tier Utiliza El Anterior Es Cuestión De Sacar El Cable Actual Craftear Y De 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 Es Realmente Lo Que Lleva Tiempo La Verdad Ok Esto Estaría Conectado Ahora Nos Faltan Los Portos Necesitamos Interface Dos Interfaces De Items Un Interfaz De Líquidos Vamos A Tener Que Stokear La La Mountain Air Star Con Un Fluid Extractor Como Lo Hicimos Con El Tema De La Celda De Agua Y Básicamente Traerlo Acá Para Hacer El Cable No Este El Super Conductor Ok Interfaces Esto Acá Esto Acá Sacamos Esto Sacamos Esto Interface De Líquido Ahí Interface Para Sacar Item Para Ingresar Voy a Parar Y Para Acá Y Este Cable Viene Ahí Listo Esto Estaría Todo Estaría Todo Funcional Genial Ahí Va El Tercer Vacuum Freezer Ahora Vamos a Necesitar Un Fluid Extractor Ok Vamos a Hacer Primero El Pistón Que Creo Que Requiere Una Pump El Pistón O No Ah No Requiere Un Motor Vamos Vamos Usar La Pump Vamos a Hacer Record Del Hall Pump Y Ahora Nos Vamos Derecho Al Sector 2 A Esto Quiere Este Fluido Que Eso Lo Vamos Hacer Básicamente Acá Vamos A Hacer Utilizando Esta Área A ver Si Queda Algún Espacio Libre En Las Puntas Ok Esto Está Ocupado Simplemente Acá Fluid Extractor Ok Está Crafteando Todavía Vamos A ir Sacando El Tanque Y El Bus Fluid Stars Bus Vamos A Hacer Un Request De Nether Stars Vamos A Pedir Que Haga 32 Por Ejemplo Debería Hacerlo Bastante Rápido Ya Va Bastante Rápido Ok Give Me This Esto Acá Confiero La Salida Por El Costado Tanque No Le voy A Colocar El Storage Para Que No Entre Ningún Líquido Que Es Un Comportamiento Bastante Raro Y Acá Necesitamos Un Export De Item Ya Se Terminó El Miner Por Cierto Por Favor Que Esto Se En Un Fluid Que No Lo Mire Fluid Extractor Por 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 Ok Bien 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 Eso Lo Colocamos Ahí Y Esto Básicamente Ya Nos Da El Mountain Star Que Esto Lo Reconocemos Para Poder Manipularlo Con El Sistema Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Climear La Miner Que Ya se Crafteó Acá Tenemos La Miner 6 Miner 6 Completada Bastante Fácil Bien La Vamos A Dejar En El Sistema Y Cuando Nos Toque Utilizarla La Vamos A Utilizar Como ven Acá Ya nos Libera Esto Que Trae El Guido De Dragón Y Acá Si no Me Equivoco Se Nos Liberó Esta Quest De Acá Se Nos Liberó El Omnium Que Solamente Nos Falta El Einsteinium Para Hacer Omnium Que Es Este Material Super Raro Pero Bueno Todavía Necesitamos Muchos Materiales Solidificados Y Falta Pero Bueno Ya 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 Estamos Ahí Estamos Muy Cerca De Las Cosas Locas Que Tiene Este Modpack Ahora Tenemos El Mold En Este Nos Vamos A Ir A La Assembly Line Y Vamos A Venir Hasta El El Vacuum Que Debería Hame Traído El Pattern Y Acá Vamos A Ingresarle El Molten Nether Star Molten Nether Star Que Es Esto Acá No Ya Ahora Esto Entra En Tank Y En Teoría Acá Podríamos Hacer Básicamente El Nuevo Cable Superconductor Entonces Vamos A Volver Al Centro Que El Centro Está Acá Vamos A Automatizar El Cable Superconductor Vamos A Ingresar Al Vacuum Freezer Y Vamos A Hacer El Request Del Cable Superconductor Que En Este Caso Que Pide Pide Un Cable Del Más Fino Ok El Cable Por Uno Así Que Tendríamos Que Hacer Solamente Uno Perfecto Esto Es Input Input Superconductor Cable There we go Ahí lo está Haciendo Y Con Esto Conseguimos El Cable Superconductor Literalmente El Cable Más Potente Del Modpack Con Esto Ya Hacemos El Conduit Y Ya Es Que Ya Literalmente Lo Podemos Hacer Ahora Mismo Podemos Automatizar Esto Que Debería De De hecho Lo Voy a Hacer Y Lo Voy a Dejar Automatizado Y Ya Este Es El Cable Más Potente De Todo El Modpack Ya No Hay Más Cable Potente Que Este Increíble Lo Voy a Dejar Automatizado Y Pero Seguramente Sea Necesario Tardo Temprano Así Que Mejor Tenerlo Automatizado Genial Ok Esto Nos Da Paso A Las Bobinas Superconductoras A ver De que Se trata Esta Cosa Acá Esto Tiene Que Ver Con El Fusion Reactor No Superconductor Coils Al Temperatura De Procesamiento Para Obtener Materiales Más Avanzados Pero Un Momento Esto Esto En Donde Ah Esto Es Un Bobinado Esto Es Un Bobinado O Se Usa Acá Esto El Fusion Reactor Computer Ok Esto Se Usa Acá No Precisamente En Donde O sea Se Utiliza Para Grafear O Estos Son Ah Ok Va Por El Aro Del Centro Esto No Lo Había Visto Va Acá El Superconducting Coil Ok Entonces Esto Se Utiliza Para El Reactor S Raro Que Todavía No Tengo Ni De Como Funciona Pero Como No Tenemos Acceso Porque Esto Si No Me Quiero Require De Esto Acá Que Es El Implosion Compresor Porque Este Fusion Reactor Fusion Reactor En Este Caso Sería El Reactor Mark 1 Que Se Hace En Un Assemble Ok Tenemos La Assemble Tenemos La Mine Frames Esto Lo Acabamos De Automatizar Esto No Lo Tenemos Fusion Coil Block Necesitamos Una Nere Star Plate Que Esto Lo 241 El Plutonio 241 Tenemos Esto Tenemos En El Sistema Lo Podemos Automatizar Esto Requiere Reflector De Neutrón Que Requiere Beryllium Blade Esto Es Fácil Esto Lo Tenemos Y Requiere Esto Y Esto Es Lo Que Necesitamos Nosotros Para Hacer Esto Necesitamos Este Bloque Acá Que Es Implosion Compressor Si Se Coloca Básicamente El Iridio Que Es Crafteo Normal Si Iridio Tungsteno Diamante Bueno El Iridio Es Un poco Caro Y Esto Se Pasa Con TNT Adentro Del Implosion Compressor Y Básicamente Esta Plate Que Sirve Para Hacer La Placa Esa De Neutrón Que Se Utiliza Para Hacer Esto Que Se Utiliza Para Hacer Básicamente El Controlador Del Del Redactor Por Eso Es Que Se Requiere Esto Podríamos Craftear Ahora Mismo Y Ver Si Podemos Hacer Un Poco De TNT Para La Quest De 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 Ok, no es complicado Y creo que nos sobra una destilería Así que lo podríamos hacer Y la otra sería Ok, esto es un camino alternativo, ¿no? Ay, sí Ok, esto seguramente lo hago fuera de cámara Y vamos a usar la receta del tolueno El tolueno, el gel Porque esto es mucho más fácil, definitivamente Ahora vamos a intentar hacer TNT Necesitamos Un reactor químico Y la destilería que Ya la tenemos, la destilería Necesitamos ¿Y qué nos falta en la parte de arriba? Glass Ok Glass Quiero que me haga 4000 de vidrio, por ejemplo Y un motor Motor A ver, la destilería Acá tenemos varias máquinas Destilería Bien, acá la tenemos Esto lo vamos a colocar Seguramente por acá Sería primero esta máquina El reactor químico Que ya debería casi que estar Sí Ahí lo tenemos Al cual vamos a pasar el tolueno Ah, no Tenemos que solidificar el tolueno, ¿no? Ja Momento Momento, momento, momento TNT O básicamente Trinitotuleno Ok Ok ¿Me conviene tenerlo Estoqueado O simplemente Transformarlo? Tengo dudas Tengo muchas Dudas Yo podría colocar Un drawer Acá Que lo limite Ok Creo que sé Cómo puedo hacerlo Necesito una solidificadora Que creo que también De una solidificadora Acá, ¿no? Oh Genial No puedo creer que tenga Una solidificadora Entonces Sería Básicamente Hacer tolueno Que sería Un circuito integrado De configuración 3 Primitive circuit Configuración 3 Acá hay que traer Con un exportador De fluidos Básicamente Wood tar Que esto está Estoqueado En el sistema Sobra Esto hace El tolueno Esto tiene que pasar A la solidificadora Tenemos que expulsarlo Tiene que pasar A la solidificadora Necesitamos El molde Que Mode Es este, ¿no? ¿Es ese? Es el de la bola Sí Es el molde De la bola Que El tolueno Este en gel No tiene forma De bola Pero bueno Digamos que tiene Forma Circunferente Ok Esto era Hammer File Y ahora Necesito Hacer el molde Que sería El hammer En la parte inferior Genial Ahí tenemos el molde Este molde Hace el gel Ahora Este gel Tiene que ser Trasladado A un reactor Químico Que sería Este acá Este reactor Químico Necesita Ácido sulfúrico Sulfúric acid Ahí Y esto Hace TNT Nice Tenemos TNT Ahora Este TNT Lo que voy a hacer Es colocarle Un drawer Drawer Le voy a colocar Un drawer Standard Y le vamos a colocar Una downgrade Para que simplemente Quede stackeado 64 en el sistema Sin más O sea No No debería De ser problemático Por las dudas Y que no Tenga un consumo Desmedido De recursos Lo vamos a hacer De esa manera Esto me interesa Expulsarlo Hacia el lado derecho Para que entre el drawer Salía de items De hecho Voy a tener que sacar El item Porque ya lo bloqueé Y ahí va a entrar todo Y ahora Necesito un storage Que esto va a estar acá Y va a reconocerlo En el sistema Entonces ahora Voila Tenemos TNT Prácticamente infinita En el sistema Porque Como esto Utiliza Wood tar Y ácido sulfúrico Que es básicamente Más que gratis Al igual que el wood tar Tenemos TNT infinita Que se va a ofrear En este drawer Y esta máquina Se va a ofrear A 64 Es decir Tenemos un stock Permanente De 128 De Básicamente TNT Lo cual es bastante bien Ahora Deberíamos de preocuparnos Un poco Por hacer De hecho Necesito tolueno Para hacer la quest Preocuparnos Por hacer el Multibloque Este El compresor El perdón Implosion Creo que se llama Si implosion Compresor Un compresor De implosiones Es decir Algo que Explota Al revés Para poder Hacer Esa placa Que se utiliza Para hacer El reactor De fusión Que es una cosa Que Es bastante importante Podríamos hacer Los bloques Que necesito Acá Ok Esto necesita Mínimo Del array Array Necesita Tres de estos Mínimo Que estos Hacen dos segundos Y cable De aluminio Que aluminio Es prácticamente Gratis Así que Lo puedo hacer Y los bloques De afuera Son solid Steel Machine Casing O sea Puedo hacer Básicamente Toda esta estructura Ok Bien Avances Esto lo voy a hacer Afuera de cámara Porque Es básicamente La dinamita Y la TNT Se utilizan Para lo mismo Son dos caminos Al igual Que ya hemos visto Para muchos De los crafteos Que te permite El modpack Yo elijo El camino Del tolveno Porque lógicamente Lo puedo producir Fácil A partir del Wood tar Pero bueno Como ven Se utilizan Estos dos materiales La dinamita Y la TNT Esto lo voy a hacer Afuera de cámara Porque es un proceso Súper tonto Es hacer Esto Y este material Que es griserol Y esta cosa rara Que Ahí está Es ácido Nítrico Y sulfúrico Es una tontería Y que añade Muchos más pasos Que no necesito Y lo que Deberíamos hacer Es esto acá Y probablemente Lo que vaya haciendo Afuera de cámara Es craftear esto Seguramente Porque me va a llevar Tiempo Hacer estas Estas superconducting De esto De hecho Lo que voy a hacer Es Superconducting Lo voy a dejar Automatizado Que serían Estas de dos Y después El bobinado Sería Básicamente Esto con la range Y de hecho ¿Saben qué? Me voy a fijar Si Tengo Con este bobinado No El mismo problema Que tuve en el capítulo anterior Con el Con el bobinado De Nacuada Que me pide Que me pide Mucho de unidades De crafteo 16 Ok Como ven Acá En este bobinado En este último bobinado No tengo el problema Que tengo con las unidades De Nacuada O sea Con el bobinado De Nacuada Si se fijan Cuando pido el de Nacuada 16 Me pide 68000 bytes Cuando el último Bobbinado Superconducting Me pide Literalmente 2000 O sea Definitivamente Es un bug Bueno Acá me hace falta Draconium Pero lo que voy a hacer Es ir Hacia el Hacia el end A buscar este material Que se encuentra fácil Y seguramente Lo que hago Para el próximo capítulo Es preparar Estas unidades Así podemos Ir climeando Las quests Y ir viendo Como evoluciona Ese tema Vamos a hacer Este controlador Para climear la quest Y esto seguramente El próximo capítulo Que ya digo No debería ser complicado Y por lo que veo Acá nos dice Que bueno Es de vital importancia Para procesar Los motes De Omnium Que es este material Que requiere Que requiere Tanto Tanto trabajo Así que requiere Miles y miles De cosas Para ser crafteado Ya llegará el momento Ya te vamos a craftear Maldito Omnium Pero bueno Hasta acá va a llegar El capítulo de hoy Como siempre les digo Espero que les haya gustado Y muchas gracias Por verlo